Confidencial y esta semana publicaron un reportaje especial sobre la violencia que agobia a los misquitos en el Caribe de Nicaragua, generada por la invasión de colonos y el tráfico ilegal de territorios indígenas que involucra a funcionarios del Frente Sandinista y el Partido Indígena Yátama. Para hablarnos de este reportaje está hoy con nosotros mi colega Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial y esta semana. Gracias Wilfredo por acompañarnos. Gracias Carlos. Contanos cómo fue la elaboración de este reportaje. Vos estuviste acompañado del fotógrafo de Confidencial Carlos Herrera una semana en los territorios indígenas. ¿Cómo diste con los documentos que revelan que funcionarios del Frente Sandinista y Yátama están involucrados en este tráfico ilegal de tierras? Mira, estuvimos una semana solo en el territorio de Tabarraya, pero también, o sea, fue una labor de reporteo más larga, porque volvimos a las minas en el Triángulo Minero y también anduvimos al lado de Honduras. Para conseguir estos papeles realmente fue la confianza que la gente tiene en el periodismo que hacemos nosotros. Buscamos a ciertos actores de la comunidad que han estado denunciando insistentemente el tema del tráfico de las tierras y tuvieron la confianza para compartirlo. Digo confianza porque este tema desde aquí, desde el Pacífico, no se ve. Es un tema muy peleagudo allá. Allá la gente tiene miedo. O sea, están matando gente. No es como Chito, estos papeles. Bajo condición de anonimato. Y cuando me dieron los papeles, yo empecé a armar cómo aislar la historia. ¿A quiénes? Porque son avales. Porque hay dos personajes claves en tu reportaje que son funcionarios del Frente Sandinista en la zona. Waldo Muller, que es el concejal sandinista. Hay otro concejal que se llama Adrián Vallecolins. Y el gobernador territorial, que es como una de las máximas autoridades en la costa caribe norte, que es Carlos Alemán, Carlos Alemán Cunningham. ¿Qué tipo de avales están dando ellos? A ver, la ley 445 no permite a ninguna autoridad, a ningún concejal avalar. O sea, cuando se dice avale, es como yo le doy a Carlos Salinas 300 manzanas de tierra porque la avalo yo como autoridad. La ley 445 no permite nada de eso. Entonces se viola la ley 445 y la única manera de obtener tierra indígena es que ellos se pueden arrendar. Pero arrendar la tierra indígena significa el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades que tampoco se da como en el tema del canal. Que es parecido porque es el mismo régimen de la ley. Entonces estos tipos están dando avales. Pero además de avales nosotros logramos obtener escrituras donde ellos vendían por 45 mil córdobas por 12 mil dólares tierra y actuaban en calidad de ellos. Adrián Vallecolins yo lo tengo en una escritura vendiendo a un señor que se llama Justo Linares Obando, que no lo pudimos encontrar, que le estaba vendiendo 300 manzanas de tierra en Tampaprí, en Tamparraya, en todos los territorios. ¿Y cómo funciona esta telaraña de venta ilegal de tierra? ¿Quiénes están detrás de todo este tráfico? Es decir, ¿hay conocimiento de parte de las autoridades nacionales, policía nacional, procuraduría sobre estos negocios ilegales? Total, mira, total. O sea, a mí me sorprendió que cuando me dieron los papeles eran copias, papeles que están sellados, recibidos, digamos, por el Marena, por el ejército que lo conocen, que conocen la denuncia y no se hace nada. Aquí me gustaría señalar que el año pasado el gobierno, en septiembre de 2015 la violencia se empeoró. Y el gobierno del comandante Ortega, a través de su operador político en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, ordenó una comisión para investigar los temas del tráfico de tierra y la violencia. Hasta ahora, hasta ahora, esa comisión no ha hecho nada. ¿Cómo estaba organizada esa comisión? Estaba, estaba la presididía Hernán Estrada y la presididía la Procuraduría Ambiental con el Marena, la policía, pues porque era una comisión interinstitucional, como le llaman eso. Por lo menos que yo anduve en los territorios, que yo conocí los territorios, ahí no, ahí no, 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 no se sabe qué pasó. Se destituyeron a unos abogados, pero las penas son muy leves, o sea, les quitan, no deben de litigar en cinco años, pero después vuelven. O sea, el tema de la escritura y todo esto se concentra en el triángulo minero, en Rosita y Siúna, específicamente. ¿Y había algún tipo de expectativa, de esperanza de la gente respecto al trabajo que podía hacer esta comisión para tanto evitar mayor invasión de tierras y la violencia que se ha desatado por esa invasión? Mira, yo creo que los indígenas siempre reciben con gratitud que alguien quiera hacer para arreglar ese problema, donde están matando, donde están secuestrando, hay una historia horrible, pero tomando en cuenta lo que pasó antes con el tema del saneamiento, que es uno de los grandes pegones que hay, sacar a los colonos de la tierra, ellos no tienen esperanzas en autoridades, porque ellos acusan directamente que las autoridades de Yatama y el Frente Sandinista le están vendiendo las tierras. O sea, no hay confianza en el Estado, no hay confianza en las autoridades medias ni en las autoridades altas. Al menos así yo lo percibí y hay un desencanto enorme. ¿Qué han hecho los indígenas? Defenderse solos, hacer armas artesanales, porque yo creo que no creen. Vos consultaste a organizaciones de derechos humanos que trabajan directamente el tema indígenas. Cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también mandó a la protección de estas poblaciones por la violencia en la que viven. Hasta ahora hay 28 muertos, según estas organizaciones. 28 muertos, es una lista muy larga de heridos, 18 secuestrados, de ellos 3 todavía no aparecen. Uno se llama Francisco Josep, que es esposo de una señora que yo entrevisté, que se llama Amalia Ralph, que tiene más de 170 días de no saber si el hombre está muerto o está vivo. Y han puesto denuncia ante la policía, ante las autoridades, y no ha pasado nada. Según lo que yo logré rescatar. Es decir, no hay presencia de las autoridades en esta zona. Mira, el 9 de diciembre los colonos atacaron a una comunidad que se llama Francia Pequeña, en Miquito. Se pusieron denuncia, uno de los muchachos, lo pueden ver en el reportaje, que perdió la pierna a causa de la bala, se pusieron denuncia. Es la hora y la Policía Nacional no ha llegado a levantar esas denuncias. Vos hablaste con una gran cantidad de habitantes, acabamente de mencionar la historia de este joven Miquito que perdió una pierna en uno de los enfrentamientos, en una de las invasiones de colonos. Pero lo que más desgarrador, por decirlo así de tu reportaje, es la historia de los refugiados, Miquitos, que se han ido a Honduras. Mira, el río Coco, tal vez se oye fuerte Honduras y Nicaragua, pero para los Miquitos, en su cosmovisión, ellos son una sola nación, Miquita. Pero el hecho es de que esta gente, estoy yendo al otro lado, porque hay una inacción del gobierno del comandante Ortega, porque los están matando y no hacen nada. Entonces nosotros fuimos a Pransa, que es una comunidad donde pudimos llegar, donde habían 240 personas, pero hay una más adelante, río Coco Arriba, que se llama Sují, donde hay más de 800 refugiados. Y hay otra que se llama Ruz Ruz, donde hay más de 160 refugiados. Y son cifras que cambian, porque el éxodo está diario, cruzándose el río. Son mujeres, hombres, niños, ancianos, que salen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como los colonos están en la montaña, y los Miquitos y los Mayangas no siembran al lado de la comunidad, sino que siembran horas, caminando, ellos no pueden ir a los cultivos y se están muriendo de hambre. Y si van, también me decían, si vamos me matan. O nos matan o nos secuestran, entonces se han ido al otro lado de Honduras. Es decir, es la historia de los refugiados de los que el gobierno del comandante Ortega no sabe nada. Sí, imagínate. ¿Estas personas han recibido visitas de algún tipo de autoridad a la que le pueden exponer la situación en la que están? Es bastante irrisorio o irónico que sea el gobierno de Honduras el que no ha dado una gran ayuda, pero el que tenga que extender a esta gente. Hasta ahora, según los que yo rescaté en el territorio, de parte del gobierno de Nicaragua no ha llegado nadie. Pero sí ha sido el gobierno de Juan Orlando Hernández que ordenó un censo a las propias autoridades indígenas de las comunidades para saber cuánta gente está ahí. Mandó lonas para hacer champa, porque ellos viven en champa. O sea, si bien es cierto, los indígenas no viven en mansiones, pero viven en casas buenas que ellos se hacen ahí. Ahí están viviendo en champa, están viviendo hacinados, no tienen comida, porque no le van a quitar tampoco la comida. O sea, se comparten entre ellos, pero tres veces ha habido intervención del gobierno de Honduras, pero parte del gobierno de Nicaragua no ha llegado nadie. ¿Qué dicen los líderes religiosos y líderes comunitarios del pueblo misquito con los que vos hablaste? ¿Cuál es su posición frente a esta inacción del gobierno del presidente Ortega? Alarma, alarma. Yo hablé con el diácono de Guaspán, no recuerdo su nombre ahorita, pero él me contó todo lo que yo escuché en las comunidades, él me lo contó. Y él me dijo, nosotros hemos pedido ayuda a las autoridades, hemos solicitado hablar con ellos, hemos ido a la policía y dice el diácono, solo hayamos oídos sordos. La iglesia católica también lleva un recuento de todos los heridos, de todos los muertos que han pasado allá, porque como vos dijiste antes, imagínate, la Comisión Interamericana de Derecho Humano emitió estas medidas cautelares para un territorio que se llama Liaura, pero ahorita en enero la amplió para proteger a todos, pues porque el drama está latente y hay un miedo, un miedo de denunciar, porque ahí la denuncia no se paga, se paga con la muerte, básicamente. Vos el domingo publicaste en esta semana un amplio reportaje audiovisual de 20 minutos que cuenta o resume todo este trabajo de más de una semana de reportería en la zona, que está disponible en confidencial.com.ni, también en el canal de YouTube de Confidencial. Estás entregando, estás preparando entregas durante toda la semana para confidencial.com.ni. Hoy se publicó, que está disponible en la web también, el tema del tráfico ilegal de tierras, que tiene que ver o está ligado con funcionarios del Frente Sandinista y también de Yátama, y mañana es una historia más humana. Sí, dividí el reportaje en cuatro entregas. La primera entrega es esa que vos mencionaste, que es lo fuerte. Aquí están los documentos, vean quién vende tierra. La historia de mañana que se publica en confidencial es el tema del sanamiento, porque para entender el conflicto indígena, tenemos que entender que la ley 445, desde que se aprobó en el tiempo del gobierno Bolaño, incluye cinco etapas, y la última etapa es el sanamiento, definir linderos, sacar a los extraños que están en las tierras, y eso no se ha dado, no se ha dado. Incluso la ley dice que los terceros que están ahí pueden estar ahí si tienen un título de reforma agraria que se entregó hasta 1987. Pero hay un montón de gente que está con título más viejo, incluso el procurador general de la República, Hernán Estrada, entregó en 2010 una carta de objeción de 6.000 manzanas de tierra a unos sujetos en el lado de Prinzapolca con un título de propiedad un año que no lo permite la ley, o sea, violando claramente la ley 445. Vos has buscado al procurador Estrada, y él hasta ahora no ha respondido a todos sus solicitudes de información. Ojalá que simila este programa, él se anime a responder a las preguntas que vos tenés relacionadas a este documento que lo vincula directamente con esta gran historia, que es una historia, al final de cuentas, también de abandono de parte del Estado. Sí, la tercera entrega, para ya decirlo rápido por el tiempo, va a ser el tema de cómo se mueven los abogados. Enciuna y Rosita, eso parece que es el mejor negocio ahora después del oro. Cualquiera te hace una escritura indígena, sobre tierra indígena, aunque sea ilegal. Y la última entrega es el tema de los refugiados. Yo creo que después de esto, yo solo rescato de toda esta gran historia una frase que me dijo Miskito, que el mayor colono del Estado de Nicaragua. Bueno, ahí está. Está hecha la invitación a los televidentes para que entren al sitio web de Confidencial, confidencial.com.ni, y vean esta gran historia preparada por Wilfredo Miranda y Carlos Herrera, fotógrafo de Confidencial.